Por eso te digo en las redes sociales, güey Creo que eso son las redes sociales Las redes sociales te están Excitando tu necesidad, güey Tienes que estudiar 40 horas 50 horas Calmantes montes, güey, sube canciones si quieres ser artista Y si va a pasar, va a pasar, haz tu trabajo Hazlo, de veras Ni modo, la realidad de las cosas, y no es de ahorita Es de toda la vida Mi tío fue un artista frustrado ¿Cuántas veces he escuchado eso? ¿Cuántas veces hay gente que he escuchado? Toda la vida, que lo intentó y no les pasó ¿Qué triste? Simón, güey ¿Qué culero? A la madre que sí, güey Pero sí creo que Las buenas canciones El talento no lo esconde nadie O sea, y menos con este tiempo ahorita El genuino talento Te repito lo de Javi Ya estaba, ya estaba, su música estaba afuera, güey Ya tenía rato afuera Pero de repente pasó algo y descubrieron este morro Talentoso, que Histriónico, así que haz todo esto Talentosísimo, o sea, yo para mí creo Y eso lo dijo Fito Páez, el talento no lo puede esconder Ninguna piedra, no se puede esconder Tarde que temprano va a ser el río Que va a ser agüita y va a llegar al mar Estoy seguro Y yo sumaría esa frase de Fito Y el que no tiene talento No lo puedes hacer brillar con Ninguna cantidad de dinero, güey No, no se puede No se puede ¿Puedes? Puede apantallarte Sí, pero Puede apantallarte Ahora los madradoras Ahora los madradoras te va a decir No voy a aguantar O sea, vivimos A pesar, no me importa De veras Porque puede haber gente Tik Tokers Que se van a hacer artistas Todo eso Si funcionan Te prometo que tienen talento Si conectan con la gente Te juro que sí Sí, güey Conectar con la gente Conectar Hacer que una gente Te pague un boleto de su dinero Y que vayan y canten tus canciones Y los veas desesperados Eso no lo paga nadie Eso sí yo lo aseguro Que las fórmulas ahorita Que antes era a lo mejor Sales en el Oti O siempre en domingo Y ahí sí Era ese del sensor único No era el filtro Aquí pasa el talento nomás Ahorita no Ahorita hay talento en Tik Tok Hay talento en influencers Hay talento en un montón de gente Tini Emilia Nick y Nicol Lo que tú quieras Artistas Que están conectando con la gente El MV aquí, ¿no? El Mario Exacto Que están conectando con la gente Bien, poquito, mal, lo que sea Cada quien No toda la música es Sanz, güey No toda la música es Rachmaninoff No toda la música es Pachelbel No todo es eso, güey ¿Me explico? Uf, si yo fuera feliz Si toda la música fuera Sanz, güey ¿Me explico? Y yo Rachmaninoff Exacto, me explico Pero Pero también Soy muy feliz Porque hay un sincretismo Hay un movimiento cultural De todos lados ¿Y sabes qué es, cabrón? Hay música para todos, güey Sí Y ahí Un niño de 19 a 18 años Pero muy probablemente No escuchen a Rachmaninoff Ni Alejandro Sanz Pero Que tenga ganas Y esté ávido De música No me importa si es Este artista O es este artista Pero con ganas de música Qué ch*** Que haya algo para este chamaco Me explico Que si tú y yo no nos gusta Pues estamos viejos, güey O sea Y ya en su momento Esos morros de 19 Y cuando tengan 30, 35 Va a llegar otra cosa Que van a decir ¿Qué es esto? Esto es lo ch*** Esto es, me explico Entonces Realmente relajarse un poco Con los Con los límites sociales Con lo cultural Y todo eso Y me acuerdo Se lo dije a Sinti una vez Platiqué consciente Que es eso Y le dije Güey No pasa nada O sea Pasa nada Una vez nos peleamos por Twitter Y reaccionó Y todo bien Y después me dijo No sabía que eras tú, güey Y me escribió por Whatsapp Y le digo No, pero, pero Calma, antes Y me dijo Tienes razón No me acuerdo por qué fue Por algo que subió Y me dijo Tienes razón Aquí fue mucho Y luego ahora O sea Le digo Calma, antes O sea Estamos todos peleando Por todos lados Cuando no Estamos tirando madrazos En una pelea que no existe De veras No existe la pelea, güey O sea Es las redes sociales Es el momento social Que claro Todos estamos encima Y tenemos que llegar A la meta ya Y seguir Todos estamos afectados Por eso Tú dices que